¡Pero cómo están! Hoy vamos a hacer pulpo porque ya son vacaciones Porque se antoja cocinar en vacaciones en casa Así que vamos a hacer pulpo Pero aparte de eso les tengo una notición Hoy hay noticia Y bueno, la noticia es Que como muchas personas estuvieron preguntando en Instagram ¿Qué era esa foto que subí? Bueno pues, esa foto que subí es el nuevo bebé Que acabo de tener Este nuevo bebé que acabo de tener se llama ¿Qué hago de comer Marisol? ¿Qué hago de comer Marisol? Es un curso que hice con todo mi amor Es un curso que me tiene loca, fascinada y feliz Porque es un curso que hice para ustedes A grandes rasgos es un curso que está hecho Para que cuando no tengas idea qué hacer de comer Te pueda servir para hacerte la vida mucho más práctica Y es un curso que hice donde voy a reunir todos los tips Todas las cosas que hago yo como mamá de tres hijos Y que me vuelvo loca como tú Y que a veces no tengo ni la más peregrina idea de qué hacer de comer Si ustedes quieren formar parte de esta nueva aventura Les voy a dejar aquí abajo un link Aquí en donde está la descripción del video Les voy a dejar el link Este link es para que ustedes se registren Pero, o sea, no se preocupen O sea, el registro es para que ustedes conozcan Toda la información referente al curso Y ese link los va a desplegar a una clase muestra Una clase gratis que voy a dar Que por cierto, el próximo jueves La van a ver por aquí por YouTube Entonces el próximo jueves va a ser un video especial No voy a hacer un video de receta Voy a hacer oficialmente Mi primera clase va a ser una muestra gratis Para que la vean Para que la vayan calando Es súper importante que se registren Si es que quieren conocer información sobre el curso Es muy, muy importante Porque de esa manera ustedes van a poder conocer Todos los detalles que ustedes requieren Para formar parte del curso Así que sin más ni más Vámonos con esta receta de pulpo Para la vacación Y para la ocasión Bueno, pues aquí tenemos al ingrediente estrella de la noche Les presento al pulpo Como se podrán dar cuenta Tengo un pulpo Que pesa aproximadamente unos 2 kilos Ve nomás, está hermoso Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a lavar al pulpo De entrada, siempre que nos entreguen el pulpo Lo que yo les recomiendo es congelarlo Este pulpo estuvo 4 días congelado Entonces, esa es mi recomendación Siempre que tengan pulpo Lo ideal es congelarlo Para que vayamos rompiendo las fibras Que tiene por aquí adentro Las fibras internas del pulpo Se rompen cuando lo congelamos Entonces, ahora vamos a lavarlo Se van a dar cuenta Que el pulpo tiene esta parte de la cabeza Y los tentáculos, ¿no? Entonces vamos a lavarlo bien Aquí voy a voltear hasta esto Para lavarlo de este lado Y lo vamos a estar lavando también Por el otro lado Entonces, de entrada Vamos a empezar a expulgar nuestro pulpo Nuestro pulpo aquí tiene sus ojos Estos son los ojos del pulpo Si ustedes van a la pescadería Y les piden que se los retiren Ellos se los pueden retirar Pero si no, se los podemos retirar nosotros Nada más voy a agarrar un cuchillín Y mira, le vamos a retirar el ojo Esto regularmente ya se los pueden entregar limpio Pero por si las dudas Por si llegan a ver esto Pues esto se tiene que quitar Y bueno, así más o menos se va a ver Yo le quité los ojos Así la pieza completa Entonces se va a ver esto Por aquí adentro de los ojos Van a ver una especie de canica Esta piedrita Se la tenemos que quitar también A veces ya viene sin esta canica Pero esta canica Dicen que si no se la quitas No se cuece ¿Será mito? ¿Será melón? ¿Será sandía? Quítensela Y luego nos vamos a ir a la parte de acá Y en la parte de acá Pues ya le quitamos Esta caniquita que le quitamos Yo se la quité al revés Este es el pico Este es el pico Mira, así se va a ver más o menos el pico Este se quita por arriba o por abajo Esto no nos sirve para nada Esto se lo tenemos que quitar Entonces, de esta manera ya sin ojos Y sin pico y sin canica Ya tenemos nuestro pulpo limpio Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enjuagarlo bien Vamos a tratar de masajear los tentáculos Y bueno, este pulpo pesa 1.808 Así este, exactamente Estamos utilizando un pulpo que ronda casi los 2 kilos Este pulpo merma casi la mitad Entonces, si quieren un kilo de pulpo Cómperense dos Dos kilos, no dos pulpos Bueno, dos pulpos pero de un kilo Cada pulpo Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro pulpo Ya lavadito y ya todo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a tener varias opciones Pero el objetivo de nuestro pulpo Siempre es que nos quede suavecito Entonces, muchas personas lo que hacen es Se lo agarran así como a golpes, ¿no? Entonces, si ustedes gustan Podemos darle golpecitos Si ven, no es muchísimo Pero es un golpe Porque lo que buscamos es precisamente Que el pulpo esté suave Chequen el pulpo Como está Es un pulpo grande Es un pulpo corpulento He visto que se dice Que mientras más grande el pulpo Más suave Y mientras más pequeño el pulpo Más duro Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De ustedes depende La paciencia que le quieran meter a su pulpo Si ustedes tienen tiempo Pues obviamente ya se van a aventar a hacer el pulpo Y quieren ir a la segura De que quede suavecito Yo lo que les aconsejo Que esta es otra Podemos ir masajeando Los tentáculos O sea, si tienen paciencia Si no, pues nada más Se lo pueden agarrar a guamazos Pero de repente pueden notar Que hasta como que salpiga Como que escupe Lo que trae dentro Y entonces, si ustedes quieren Es eso Esa es cosa de ir Es como tallando Como aplastando Tendría que hacer tentáculo por tentáculo Y ven como libera cosas por dentro No es que tengamos que liberar nada Pero es porque lo estamos suavizando nosotros Incluso es como masajear Los tentáculos bien Para que se suavicen Porque esto pues si está bien chiquito Va a llegar un momento en que hasta te va a doler La mano de tanto aplastar Pero entonces, si ustedes quieren hacer esto Esto también es para darle Suavidad al pulpo Bueno, pues ya después de un buen rato Porque si te llevas un buen rato En estar pinchando los tentáculos Pero bueno, si no quieren Nada más con que le den el golpecito Claro que todo lo que hacemos sirve Tampoco se les va a olvidar Darle a la... A esta parte Es que no quiero decir que la ca... Esa persona es muy feo Y vean como de por si Desde antes de hacer esto El pulpo ya se siente suave Esperemos que nos vaya a quedar bien Pulpo, no nos falles Vamos a darle sus golpecitos Estoy haciendo los golpecitos con la pura mano Miren como de alguna manera Estamos como rompiendo Las fibras internas Voy a darle una masajeada Ya van a ver como los tentáculos Pues ya están como más suavecitos Y el pulpo ya se siente como más suelto Entonces vámonos al siguiente paso Vamos a asustar al pulpo Vamos a asustar al pulpo Entonces para asustar al pulpo Esto ya muchos lo conocen Aquí tenemos agua hirviendo Hay quienes le ponen cebolla y laurel Y sal y todo Porque aquí mismo van a cocer el pulpo Yo no le voy a poner nada Es pura agua hirviendo Y en la olla que tengo acá Esta es una vaporera Mira esta es una vaporera como para hacer tamales Ya tiene aquí el agua hirviendo también Le voy a bajar Primero lo que voy a hacer es Voy a asustar al pulpo Tres veces Una, dos, tres 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 Y luego así tal cual Lo pueden ya meter a la olla Pero yo no lo voy a meter a la olla Lo voy a asustar una vez más Y de aquí me lo voy a llevar a la vaporera Entonces yo voy a abrir la vaporera Y yo voy a meter el pulpo aquí Esta vaporera no tiene nada de sal Nada de agua Nada de nada Así tal cual Voy a meter el pulpo Y lo voy a cerrar Y lo voy a dejar una hora y media Porque es al vapor Si lo quisieran poner en agua Pues si va a durar unos 40, 45 minutos adentro del agua Pero yo lo voy a hacer así en la vaporera sin nada Entonces nos vamos en una hora y media A la hora lo voy a revisar Y bueno pues ya pasó una hora Desde que metimos al pulpo El tiempo estimado es de una hora y media Pero después de una hora Me gusta revisar para ver cómo va Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira me voy a dar cuenta de que este pulpo ya está Si le metes el tenedor y no entra Pues no Mira esto Se siente muy suave Mira esto Este pulpo ya está Me llevé una hora con 10 minutos Y ve Digo nada más para que veas la suavidad del pulpo Ve Ya cuando vean que el pulpo está así Que entra súper fácil al tentáculo Pues quiere decir que ya está No hombre que chulada O sea que si sirvió Toda la masajeada que le dimos Ahora yo el consejo que les doy es No sé si notaron que este pulpo es grande O sea es Yo les recomiendo que siempre compren un pulpo Que rebase el kilo Porque si rebasa el kilo Se hace bien suavecito Si el pulpo es muy chiquito Por alguna extraña razón Son más duros y corriosos Entonces siempre compren un pulpo de más de un kilo Entonces vamos a cocinar nuestro pulpazo Bueno ahora voy a cocinar Ya tenemos el pulpo cocido Pero ahora ya lo voy a sabrocear Lo que voy a hacer es realmente sencillo Porque no quiero tampoco darle muchísimos sabores al pulpo Porque quiero que sepa pues a pulpo Entonces voy a poner aquí unos Tengo aquí unos 4 dientes Otes de ajo Estos ajos los voy a picar No los voy a prensar Porque si necesito que esté más Más grande Bueno pues ahora si viene lo mero Lo mero sabroso de la receta Que ya que tenemos el pulpo Ahora si tu lo vas a sabrocear Como quieras Yo aquí voy a poner Mantequilla Y al mismo tiempo voy a ponerle aceite de oliva Y en esta grasita voy a poner aquí a freír el ajo Quiero que el ajo se fría y se dore Porque esto es lo que le va a dar todo el sabor al pulpiz Y bueno yo por acá tengo estos chiles Este es chile guajillo Este es chile ancho Y tengo dos chiles de árbol Esto no es una receta O sea realmente es algo que tengo yo ahí Tengo chiles ¿no? Entonces si tienen algunos chiles Nada más lo único que hice fue cortarlos en anillos Y estos de árbol no Porque no quiero que pique Quiero que nada más le ponga un poquito de chispita Sin que quite el sabor original del pulpo Entonces estos también los vamos a poner aquí a sabrocear Ya empieza a oler Aquí de una cosa Empieza a oler una cosa deliciosa Si quieren añadirle cebolla También Pero no yo no le quiero añadir cebolla Esto va a ser así Puro sabor a ajo No sé si esto es ajillo o ajo O no sé A lo mejor no es Pero pues es algo Es un menjurje sabrosón Ahí lo voy a dejar hasta que los chiles Estén tostaditos doraditos Y bueno Mientras estuve preparando el menjurje de acá El pulpo se reposó aquí O sea si ya está con la lumbra apagada Pero aquí reposó Entonces así como está Ya lo voy a sacar Porque ya lo vamos a cortar Y mira Acá tenemos al señor Al señor Don Pulpo Entonces ustedes van a decidir Si quieren cortar el pulpo en pedacitos O si quieren dejar los puros tentáculos grandes Pero mira nada más para que vean Lo suave que está este pulpo Voy a hacerle un close up Porque estoy muy orgullosa de esto Ve nada más que chulada Y mira Ve nada más esto O sea de hecho ni siquiera tengo que cortarlo El pulpo está tan suave que lo podrías Está bien caliente Pero lo podrías despegar con los dedos Mira Entonces ya que tenemos nuestro pulpo bien cortadito Nos vamos a regresar aquí ya los chilitos O sea el ajito Y simplemente vamos a tomar el pulpo Y lo vamos a poner aquí a zancochar Aquí no lo vamos a dejar mucho rato Solamente esto lo voy a meter para sabrosearlo Esto no es todo el pulpo La mitad la voy a hacer así Y la otra mitad la voy a hacer al vino blanco Pero si quieren les puedo subir la receta en otro video Porque la manita ladrón alquiere pulpo Pero pues ella no come pulpo con chile Entonces le voy a hacer su pulpo al vino blanco Papi Ve nada más esto Ya se está zancochando bien rico nuestro pulpo Entonces le vamos a poner sal Esta sal es maldol Es como sal en hojuela Le voy a poner una poca de pimienta Y yo por acá tengo Si ustedes dentro de sus curiosidades tuvieran paprika Yo le voy a poner un poco de paprika Esto me lo enseñó mi jefe La paprika para el pulpo queda padrísimo Esta paprika es ahumada Lo movemos Si se fijan es una receta como muy sencilla Es muy simple nada más para darle sabor al pulpo Que de por sí así solito sabe bien rico Ya se aceitó Y así como entra ya sale Ya está ya lo voy a sacar Y mira no más Mira no más papirrin Así nos va a quedar nuestro pulpo Que feliz estoy Ve no más esto Ve no más esto Esto es lo que me voy a saborear Aquí hay una mezcla perfecta O sea es una mezcla exquisita Entre un pulpo Huele a pulpo fresco Huele a pulpo bien sabroso Y a ajo Huele a mucho ajo Esto es lo que me voy a devorar Ve no más Ya no voy a hacer mucho Vamos a probarlo ya por Dios santísimo Y entonces papirrin Nada más para que se den un quemón Quiero que vean O sea está súper suave esto Entonces la idea con esto es Que aquí pues hice una grasa Entonces lo que quiero es Mojar un poco de esta grasa Para que nos comamos un pulpo todo Todo grasiento Y mira así como está No manches tu vida Es impresionante La suavidad Mira Espero que no les incomode Que lo acerquen mucho la boca Pero es que Si quisiera que supieran Que dirán Si ustedes supieran lo suavecito que está esto Mira Está súper suavecito Está suave ¿Qué sabor tiene esto? Mira No te pases Ahí les va Ve la carne como está La carne está toda Toda blanquita Me fascina Porque es como la carne Magra Ve cómo está esto Así está súper suavecito Pulpo suave Hacer el pulpo No es tan difícil Pero A muchos Incluida yo Nos da miedo a veces Hacerlo porque Corres el riesgo de que esté duro Y si está duro Se te estropea Porque pues ya Les voy a dar mis consejos Tienen que comprar el pulpo Fresco O sea No vayan a comprar pulpo Que no se sabe cuánto tiempo Lleve congelado De preferencia Un pulpo fresco Segundo consejo Si se dieron cuenta Mi pulpo está como Ancho ¿No? Procuren comprar un pulpo De patas anchas Así que esté grandote Fresco Que pese más de un kilo O que pese más de un kilo y medio ¿No? Porque si el pulpo es chiquito Se endurece Haciéndole lo mismo Se endurece Número tres Congélenlo Tres días Y número cuatro El masaje ¿Ok? Yo lo hice en apapurera O sea Es impresionante Lo suave Que está O sea Ve esto O sea Es impresionante Lo suavecito que está ¿Ve? Y esto es Siento yo que tiene que ver Mucho con el masaje Y con Si le quieren dar unos golpecitos Lo que queremos es romper la fibra Y con eso van a ver Que si les va a quedar el pulpo Yo siento que lo más importante Que esté fresco O sea Fresco Y ya fresco Lo congelan Y grande Eso Para mí es lo más Lo más importante Para que les quede el pulpo Bien suavecito Que delicia Que delicia esto para mí No manches Que rico Ve adentro como está La fibra está toda rota Esta fibra de adentro Está toda rota Eso es gracias a que lo congelamos Que delicia Me quedé así Yo si quiero la receta De pulpa a la mantequilla ¿Cómo están? Me voy a presentar Yo soy La pulpa Y mi marido Es un tamarindo O sea que yo soy Yo soy la pulpa de tamarindo Saludos para Alan Gobe Gobe Quiere que le mande saludos A su esposa Yare Ruiz 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 Y saludos Para Elsa Akam Sí, sí Es que suena así Akam Akam Pero ella Elsa Quiere que le mande Saludos A sus hijos A A Nadir Y a Elisa Aguilar Que le gusta mucho el programa Les voy a contar Un chiste Un chiste de pulpos Ustedes saben Cómo nos enojamos Los pulpos Por ejemplo Cuando yo me enojo Le digo a mi amigo Pulpo Por tu pulpa Es que Si es por tu pulpa Antes de despedirme Recuerden que si están interesados En formar parte De ¿Qué hago de comer Marisol? Aquí abajo Les voy a dejar el link Para que se registren El registro No es que se registren Para el curso Sino el registro Es para que reciban Información acerca Del curso Y nada más De manera muy breve Les voy a platicar Que el curso De que hago de comer Marisol No es un curso De recetas Porque recetas Las doy aquí por Youtube Es más bien Un curso Que hice con todo Mi cariño Y mi amor Pensando En fomentar La creatividad Y la innovación Culinaria A partir de lo básico De la cocina No es un curso De cosas súper difíciles Al contrario Es un curso Para todas las personas Amas de casa Mamás Papás Los que viven Los que son solos Los que viven de roomies Todo aquel que quiera Volver su vida más práctica Y quiera aprender A salir de la caja Hablando de la cocina Salir de la caja Pensar afuera de la caja Para que ustedes puedan Construir sus propias recetas Con lo que tienen Es un curso Para volvernos más prácticos Entonces Si quieren más informes Sobre el curso Y quieren tomar este curso Para que su vida sea más fácil Les dejo aquí abajo En la descripción El link Para que se registren Y para que conozcan Y el próximo jueves Les voy a dar La primera clase Gratis Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta La deliciosa Y pulposa Comodidad de sacar Yo soy Marisol Venk Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!